DAKA, BANGLADES F. Guión La organización no gubernamental Fortify Rights publicó hoy un vídeo que, afirmó, evidencia la responsabilidad de las autoridades de Birmania, Myanmar, en los crímenes contra civiles rohingyas en el estado septentrional de Rakhine. Dicha ONG, dedicada a la defensa de los derechos humanos en el sur de Asia, difundió la grabación en la que se muestra a un supuesto soldado del ejército birmano explicando a un grupo de civiles cómo las autoridades limpiarían las aldeas rohingyas. El vídeo, de 8 minutos y 40 segundos, apareció por primera vez en Internet el 28 de agosto de 2017, tres días después del inicio de las operaciones de limpieza dirigidas por el ejército de Myanmar contra los rohingyas en el estado de Rakhine, explicó en un comunicado la organización. En las imágenes, un soldado desconocido, vestido con el uniforme de ejército birmano, se dirige a un grupo de residentes norroindias de una zona rural que, se presume, se encuentra en el estado de Rakhine. Vamos a reprimirlo severa y rápidamente, dice el soldado. El director ejecutivo de Fortify Rights, Matthew Smith, en el comunicado, sostiene que aunque las autoridades afirman sistemáticamente que no obligaron a los rohingyas a abandonar sus hogares, este vídeo muestra a un soldado explicando en detalle que las autoridades obligarían a los rohingyas a abandonar sus aldeas. Smith aseguró a EFE, a través de un correo electrónico, que las imágenes serán compartidas como evidencia con la Corte Penal Internacional, CPI. Hemos estado recopilando pruebas sobre la situación de los derechos humanos en el estado de Rakhine desde 2016, y hemos documentado testimonios, películas, fotos, documentos y otras fuentes, agregó. La CPI dictaminó el pasado, 6 de septiembre su jurisdicción para investigar el éxodo forzado que obligó a más de 700.000 miembros de esta minoría étnica a huir de Birmania y refugiarse en otros países, principalmente en Bangladesh.